Hola ¿Qué dicen? Qué ruñidera mamá Qué ruñidera Qué ruñidera mamá Qué ruñidera Rúñeme mamá No seas tan mala Rúñeme mamá La ruñidera Rúñeme mamá Pa' que la goce Rúñeme mamá Si no se queda Hola Y de mí son Un bamboleo De una manera sin par Y de mí son Un bamboleo De una manera sin par Cuando me pongo a bailar Todos dicen a la vez ¿Cómo dicen? Qué ruñidera mamá Qué ruñidera Qué ruñidera mamá Qué ruñidera Rúñeme mamá Rúñeme mamá No seas tan mala Rúñeme mamá La ruñidera Rúñeme mamá Pa' que la baile Rúñeme mamá Si no se queda Rúñeme mamá No seas tan mala Rúñeme mamá Qué ruñidera Rúñeme mamá Pa' que la goce Rúñeme mamá Si no se queda Hola Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Qué cosa buena Rúñeme mamá Rúñeme mamá No seas tan mala Rúñeme mamá Qué ruñidera Rúñeme mamá Pa' que la goce Rúñeme mamá Y ahí no se queda Rúñeme mamá Qué cosa buena Rúñeme mamá Rúñeme mamá Que cita buena Rúñeme mamá Báilada ahora Rúñeme mamá La ruñidera Rúñeme mamá Que es tan sabrosa Y se va la ruñidera Oiga qué rico